Eduardo Tucho Velásquez, sin barajos, en la 2020 online de Radio. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan a través de la 2020 online, la Radio Manta, estamos en sin barajos, y por supuesto nos pueden ver en YouTube como sin barajos, y también en Facebook como la 2020 online y sin barajos igual. Con el ingeniero Christopher Muentes, y tenemos como invitado al ingeniero Luis Oscar Frank Revelo, con quien estaremos hablando algunos temas importantes, el ingeniero es empresario privado, es un hombre que está enlazado con la exportación e importación, y por supuesto hay asuntos muy interesantes desde la óptica de un empresario, mirando la ciudad, mirando el tema de la productividad de Manaví, la contaminación también, que de alguna forma responsabilizan a los empresarios que están en el tema de la pesca, y a veces también a los empresarios los ven mal, dicen algunos que son medios verdugos. Eso es el dinero, sí. Bueno, un saludo cordial, Cristian, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, un último honor tenerlo aquí. Gracias, gracias a usted, don Eduardo, por la invitación, por la apertura al programa, y un saludo cordial a las personas que nos ven por la transmisión de su programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo siente el tema de la productividad? ¿Cómo está después en el tema de la pandemia? ¿Está maliado bastante en el tema de la pandemia o no? Bueno, el tema productivo, en temas de pandemia, no paró. Más bien continuó en el tema de las exportaciones, de la oferta exportable del país. El sector productivo no paró, continuó, pero obviamente cuidando siempre las... ¿Usted está en el enlatado o en la pesca blanca? ¿En qué área está? Estamos en la exportación de productos frescos congelados y productos agrícolas en este momento. También me dedico a la importación de productos de manera directa en el mercado de los Estados Unidos, en la cual, pues, mi interés es posicionar. ¿Qué importa usted allá? En productos agrícolas... Si es que no es ninguna... No, 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 ningún problema. Más bien en lo que es el camarón, que ha tenido un gran apogeo en estos tiempos. Gracias a Dios, el camarón... ¿Pero eso exporta usted? Entonces... Exportamos el camarón y lo importamos también en Estados Unidos. O sea, ¿lo importan de Estados Unidos para acá? Así es. Bueno... ¿Traen camarón para acá, Ecuador? No, no. Mandamos... Ah, o sea, están exportando. Sí, exacto. Yo soy empresario exportador del país, pero también tengo mi compañía en Estados Unidos, en la cual yo, de la manera más directa, las importo. Ah, ya. Entonces, tengo una línea productiva directa. Ah, ya, ya, ya. Entendido. Está entendido ahora, sí. No, no. La empresa que tiene usted en Estados Unidos, le importa, importa desde Ecuador. Ah, sí, es correcto. Ah, la empresa que usted tiene. Ah, sí, es correcto. Entonces, hacemos lo que es el tema del camarón, que gracias a Dios... Lo envían congelado, sí. Ah, sí, es. Ha tenido un gran apogeo en estos tiempos, ya que se sentía cuando el tiempo de la mancha blanca, el sector camaronero, pues, murió, se paralizó totalmente. Se ha reactivado después ya. Y ahora se ha reactivado a partir del 2016. Ha tenido una reactivación ahora. Entonces, ahí, pues, está considerado, ¿no? Gracias a Dios, el producto ecuatoriano, en este caso el camarón, es considerado el camarón el mejor a nivel mundial, ¿no? Tiene una calificación alta entonces. Exactamente, así como lo tenemos con el atún, somos la capital del atún, y así entre otros productos como el banano, también, pues, yo me encargo de importar productos agrícolas, que esa es la visión de que el sector agrícola se posicione con sus productos. Tenemos una oferta exportable muy amplia, muy amplia, muy amplia, en la cual debemos de entender que tenemos en la agricultura una alta gama de productos que podemos posicionarlos en el mercado internacional. Qué bien. Por eso genera también mano de obra. Así es, por supuesto. Más que todo al sector agrícola, que ha sido el más afectado. No quiero criticar a ningún gobierno, pero lamentablemente no se le ha dado el debido. Siempre ha sido olvidado. Exactamente. No se le ha dado el debido respaldo que merece tener el sector agrícola. ¿Qué medidas le daría al sector agrícola? O sea, el respaldo, ¿en qué vendría acompañado del gobierno? ¿Tecnificación, buscar alternativas de producción, de productividad, sistemas de riego. ¿Pero mediante subsidios o cómo iría enfocado esa? El gobierno debe de dar el respaldo en el sentido de darle al sector X, pongamos un ejemplo, X, la maracuyá, entrelazar, entrelazar lazos, para mí todos los convenios comerciales a nivel mundial son muy importantes, así como lo hemos tenido, mire que hemos tenido con la Unión Europea, los lazos comerciales de libre comercio con la Unión Europea, así lo debemos de tener con otros mercados, buscar alternativas, pero lamentablemente el gobierno lo que hace es dar crédito, supuestamente crédito. Esa es la palabra, supuestamente. Supuestamente crédito, que le vamos a apoyar al agricultor, que esto y el otro. Pero todo eso es en palabra. Todo eso es en palabra, entonces no hay, no hay, no hay... Acompañamiento. Un acompañamiento de parte de enseñarla a nuestros agricultores de ahora, en forma de tecnificarnos, de buscar alternativas, de plantaciones, existen como en el plátano, plátano un producto que en la cual yo he abierto mucho mercado en los Estados Unidos con el plátano, hay problemas de cigatoca. Entonces, no, esos temas hay que ayudarle al agricultor, ¿no?, para que podamos enfrentar esos problemas. Bueno, yo he escuchado siempre, Christopher, que hay siempre problemas con los agricultores, porque ellos pudieran estar durante el año, igual generando que la tierra produzca, pero la falta de riego, como lo decía el ingeniero Oscar, es uno de los grandes problemas. Y el río está cerca, y hay agua, en algunos casos, por ejemplo, el que viene de la Esperanza, es agua, el que viene de la Pozahonda también es agua, y que pueden de alguna manera, el centro y el norte estar abastecidos. Entonces, el campesino o el agricultor va a un banco, y ahí por eso le decía que es una situación media patuleca, esto de los créditos, porque no hay crédito directo para los agricultores. Sí, muchas veces el agricultor carece de esa parte administrativa, saber cómo invertir y cómo va a resolver esa pesada. Exacto. Y ese es el acompañamiento que le dará el gobierno para que ellos puedan prosperar, porque de lo contrario van a hacer una agricultura de subsistencia. ¿Y exonerarle también? ¿Por qué no exoneran ciertos temas de pago de impuestos a los agricultores y a los que producen? Así es. O sea, lamentablemente no existe, como usted lo comenta, el acompañamiento, en enseñarle a nuestro agricultor la parte de buscar nuevas alternativas de sembríos, no solamente hacer lo típico, sino que prepararnos un poco más. Una diversidad. Diversidad de cultivos. Diversidad de cultivos. Está muy sectorizado aquí en Guanabí. Tosagua, netamente maíz. Todo el mundo siempre ve maíz. ¿Y peapa también un poco de maíz? Maíz. En los ríos vemos banano. Claro. Más allá, chone, ganadería. Bahía y ese sector para jamas, pernales, camaroneras. Camaroneras. Así es. Y no hay diversidad. No hay diversidad de cultivos. Y esa situación está conllevando a lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pero el sector que está enlazado con la pesca, productos enlatados o pesca directa o congelado, bueno, sin duda que como que usted corrobora lo que yo he escuchado, ¿no? Que no fueron tan afectados porque estuvieron siempre en acción, porque esos productos también salvaron el tema alimenticio en el tema de la pandemia. Por supuesto. Pégase un arrocito con un atún y ya solucionaba el problema, ¿no? Por supuesto. O sea, esto fue confinamiento, ¿no? Como la misma palabra lo dice, tuvimos que estar guardados. Pero ustedes, ¿cómo hacían? Por ende necesitamos comer. Sí, pero ustedes, por ejemplo, ¿qué hacían ahí en ese tiempo? Los tres primeros meses. Nadie producía nada. Paramos un momento, ¿no? O sea, obviamente no se puede parar porque hay obligaciones que cumplir con el mercado externo, con clientes que están ya, sus órdenes de pedido ya están listas. Pero los primeros tres meses, a ver, arrancó el confinamiento. 21 de marzo. Yo iba a decir el 16 de marzo, 17 de marzo. Arrancó el confinamiento. ¿Y qué hizo el sector industrial? Bueno, a... A ustedes abrieron las puertas. Así es, copiar las nuevas disposiciones, los aforos, tuvimos que reducir la productividad. No pararon. No paramos. O sea, obviamente si nosotros tenemos la capacidad de darle trabajo en un turno a 120 personas, tuvimos que bajar el 50%. Obviamente se redujo la productividad, pero se mantuvo generando todo el tema para cumplir. Dicen que los empresarios a veces también son parte de la contaminación. No. Yo creo que el empresario, a veces la misma política hace que el empresario lo vea mal. Yo soy una persona que siempre estoy de acuerdo que la política, el sector público tiene que trabajar siempre de la mano con el sector privado para que haya buenos resultados. Tengamos un ejemplo ahora del tema de la vacunación masiva. ¿Quién estuvo al frente de una empresa privada? Y se dio con éxito la vacunación. La percepción que se vendió fue que fue de la administración actual, ¿no? Organización pública. Bueno, pero... Es lo que se dijo, no estoy diciendo... No, pero la empresa privada hizo tanto esfuerzo que inclusive ayudaba hasta con productos para alimentar a la población. Aquí en Manta mismo, la empresa privada, el sector atunero, dio la mayor apertura para que se pueda dar la vacunación masiva. Entonces, eso demuestra que el sector privado debe de manejarse... O sea, que hay que enlazar a las instituciones públicas y privadas para que esta ciudad funcione mejor. Ah, sí, es correcto. Yo no estoy en desacuerdo con las concesiones. Las concesiones son parte también importante, pero obviamente... Es un mecanismo. Una concesión seria, responsable, transparente. O sea, para que pueda manejarse de la mejor manera, ¿no? ¿Es dura la parte empresarial? Bueno, sí, porque tenemos que ver... Es una manera difícil. Yo pienso que el sector privado está haciendo su mejor parte en el país. Pero en cambio no recibe la retribución que corresponde por parte del gobierno central hacia esa población productiva que son los empresarios. Correcto. El sector privado hace su mejor parte. El sector privado hace la parte que le corresponde, con responsabilidad, dándole trabajo a varias familias, generando divisas de ingresos al país, etc. Tantas cosas. O sea, ya, como lo dije anterior, yo creo que la política ha hecho ver que un empresario piensa... Todo el mundo dice, un empresario entra a la política a querer ganar más plata porque está acostumbrado a ganar dinero. Y eso no es así. ¿Usted cree que es más sensible el empresario con la comunidad para servirla? Por supuesto. Yo creo que hay empresarios responsables y muchos empresarios responsables, sensibles de lo que se hace, de retribuir, o sea, pagando sus impuestos, pagando sus beneficios de ley a un trabajador. O sea, está haciendo su parte. Es que hay una experiencia del sector privado que ellos no van por fantasía, no van por vanidad, porque ellos tienen ya una responsabilidad adquirida que esto se genera a través de un trabajo muy sincero. Entonces, parece que lo que ocurre en algunos casos es que el que va allí va cerrado los ojos, no sabe a dónde va a pisar. Hablo de los que no han sido empresarios privados. Así es. En una comparación. Imagínense, don Eduardo, levantarse todos los días, dormir nomás dos horas al día, llegar al hogar de uno, acostarse a las 3 de la mañana para levantarse a las 5 de la mañana. ¿Y en qué les afecta la salud? Bueno, uno ya se acostumbra, uno ya se acostumbra, porque hay la responsabilidad de buscar el sustento para mantener una actividad productiva, para buscar el sustento, buscar el mercado. No es fácil salir al exterior a buscar el mercado, tratar de posicionar nuestros productos. Es cierto esto que, por ejemplo, si usted es empresario y quiere buscar mercado, por una entrevista a veces cobran hasta 3 mil dólares los mismos posibles empresarios que están, con el que usted puede hacer negocio. Claro, o sea, esto todo es una inversión. Irnos a ferias internacionales, irnos a buscar el mercado, eso demanda un costo. O sea, ya demanda un costo anual que nosotros como empresa, nosotros tenemos que... Y lo tiene estipulado ya. Ya estipulado ya, saber que... Dentro del presupuesto. Exacto, dentro del presupuesto, o sea, todas esas cosas hay que mirarlas. Bueno, obviamente, un empresario está lleno de estrés, porque el estrés es el que mata a la persona. Y el cerebro de esa empresa. Si lo hace bien, hay prosperidad. Y hay el pago también para los trabajadores. Exacto, y si lo hace mal, pues todo va a pique. Ningún empresario o ningún emprendedor, joven emprendedor o emprendedor, que recién quiere incursionar en esto, debe de enfocarse en sus proyectos, en fortalecer sus proyectos y sacarlo adelante. Más no, nadie va a invertir como para una empresa para tirarla después en seis meses, un año, dos años, a la quiebra. No, no es... ¿Y usted cómo ve al empresario desde su ángulo como joven profesional, Christopher? Aquí en Manta. Bueno, en general en Manta, estamos hablando de Manta. Sí, en general yo veo que el sector empresarial ha sido quien ha impulsado el desarrollo de esta ciudad, por supuesto. Y muchas veces se le ha menospreciado su valor, y otras veces el sector público, político, no se las ha tenido en cuenta para llevar a cabo grandes proyectos en la ciudad, en los cuales ustedes deberían incursionar allí. Es lo que usted mencionaba. Yo veo que siempre ha sido un gran aporte. Yo creo que esta ciudad se ha desarrollado en virtud de sus industrias. Entonces, y ahorita mismo estaba recordando cómo nos quitaron el reloj y va a ir al tema del atún. Nos quitaron una identidad de la ciudad también. Y eso es algo que nos puede llevar a los jóvenes, más que todo. Yo me pongo en la condición de jóvenes y muchas veces, muchos comentarios escuché ahí y ellos decían, pues, ahora todos molestan por ese reloj y todos molestan por el atún. Pero es que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta de que son valores culturales de nuestra sociedad y que toda sociedad que no conoce su historia está condenada o a repetirla o no a saber a dónde va. Es como un árbol sin raíces, yo lo dije. Es como un árbol sin raíces. Yo no sé si me equivoco, pero la Estatua de Libertad debe estar desde 1822, me parece. La colocaron allí, ahí está. ¿Qué tal si a la Estatua de Libertad alguien se le ocurre hacerle cualquier cosa que no vaya con... Que no lo ubiquen en otro lado. O que quieren quitarle una mano, o la antorcha. Va a haber protesta. Yo creo que ese tema de la identidad, la identidad va por ese lado. Ese monumento que a algunos no les gustó, que le dijeron que es un pescadito, cosas así, ¿no? Una sardinita. Una renovación. Yo pienso que los patrimonios, que ya las infraestructuras que pasan ya de 100 años son consideradas patrimonios de la ciudad. Deberían, por ende, ser respetados. Se pueden regenerar. Se les tiene que dar el mantenimiento debido para que... Hay forma de restaurarlo. Así es. Cuando hay mayor turismo en la ciudad, ¿hay mayor producción de ustedes? Es decir, ¿les genera más ingresos? Bueno, el sector turístico no es que digamos que Manta está viviendo el mejor apajado turístico. Eso es mentira. ¿Por qué digo este ejemplo? Digamos, ahorita mismo se habla muchísimo de la contaminación en Manta. ¿Eso les está afectando? Por supuesto. Lógico. ¿Pero a ustedes como empresarios les afecta esto? Para el negocio. Hablo del negocio como actividad. Bueno, nosotros... Bueno, yo no estoy inmiscuido netamente al sector turístico. Más bien es industrial. Pero les afecta como imagen eso. Quizás no compremos en Manta o no importemos de Manta tal producto pesquero que venga la pesca. Bueno... ¿No han sentido eso, no? No. Pienso que lo que se piensa hacer sí puede afectarnos en un momento. Escuchaba por ahí que decían que querían hacer un emisario submarino. Sí. Pero la gente... ¿Qué entiende por emisario submarino? La gente, ¿qué entiende por un emisario submarino? El emisario submarino, primero, la gente debe de entender que no es una planta de tratamiento de agua residual. Es más bien... Es una descarga. ...es un sistema de descarga. Claro. Que vamos a enviar a ni sé cuántos kilómetros de profundidad del agua como empresa nos va a afectar. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros... El atún, en este caso. Los organismos internacionales... O sea, las entidades gubernamentales de Europa, de otros, de Estados Unidos, nos exigen a nosotros para poder introducir el atún, si son de profundidad, nos exigen en este momento análisis de metales pesados o de mercurio. ¿Por qué? Porque el pez es de profundidad y como descarga mercurio, metales, tantas cosas de desecho en la profundidad del mar, pues nosotros estamos obligados a hacerle un análisis a ese producto para poderlo ingresar a cierto mercado. Caso contrario, no lo reciben. Así es. Entonces, esto va a afectar. Obviamente va a afectar porque nosotros vamos a enviar agua, desecho, a la profundidad. Obviamente no va a contaminar ya el... Por la costa. En la parte costera, sino va a contaminar la profundidad que es la más rica en biodiversidad. Entonces, no es lo notable y creo que como empresa, los atuneros, debemos de pensar en esa toma de decisión que se va a hacer. O sea, primero tenemos que ver qué es un emisario submarino. Hay muchas alternativas para... ¿Por qué tenemos que pensar que el agua... Siempre la tenemos... Al agua sucia, tenemos que descargarla al mar. ¿Por qué tenemos que pensar eso? Hoy día que se ve una economía circular que lo venimos repitiendo, debemos reutilizar justamente lo que más necesitamos. Si el mar es el que nos da mucha sostenibilidad en la productividad de Manaví, más que todo a manta. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que toda la descarga de agua sucia la tenemos que mandar al mar? Hay otro sistema. Se puede utilizar en lo que hablábamos en antes, falta de sistema de riegos. Esa agua la podemos reutilizar para riego. La plata pesquera podemos utilizarla también. Visitemos. Felicito a las empresas atuneras, ciertas empresas atuneras que tienen plantas de tratamiento de agua residual totalmente con responsabilidad. O sea, ahí miremos el ejemplo. ¿Qué hacen las empresas? Utilizan esa agua para riego. Y eso ha dado muy buenos resultados. Usted siembra un árbol con esa agua. Y ha chapanabar la misma planta también. El piso de la planta. Esos árboles crecen incluso hasta con un mejor desarrollo. Crecen en menor tiempo. Entonces, eso nos ayuda a tantas cosas. Arbolizar. Y queda un residuo que es el abono. El lodo que se transforma en abono. Se transforma en abono. Son bastantes recursos que se podrían desperdiciar. Se estarían desperdiciando, perdón. Así es, correcto. Pero es lamentable. A veces la descarga tira al agua como que es una gran cosa. Pero también la gran cantidad de billetes que se va a gastar en eso. Se está desperdiciando un dinero para ir a contaminar. Usted que es empresario puede saber que toda acción tiene una reacción. Y es decir, tiene un costo. Que es lo que muchas veces no se está mirando. Pero quizás sabe qué ocurre. Que como muy bien lo decía el ingeniero Luis Oscar Frank Revelo. Es que no hay una conectividad entre lo público y lo privado. En Malta debería formarse y debe de alguna manera generarse. una corporación permanente para el desarrollo sostenible y sustentable de Manta. Por ejemplo, personas como los empresarios que no van a participar en política o personas que tienen ideas en Manta que son profesionales y aún no siendo profesionales. Pues bueno, deben participar en esa corporación que sea creada jurídicamente para que, por ejemplo, a ver, vamos a discutir el tema del inmigrario submarino. Vengan acá señores empresarios de la maquetón pesquero. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Así es. ¿Qué hacer? Correcto. Es que el alcalde de la ciudad del Cantón, perdón, no tiene el reverso de la credencial cuando le entregan el CNE la palabra que diga usted es absoluto. Usted es la señora Mary de Westmuller, la mamá de Tarzán, que sabe todo. No, el reverso no dice eso. Así es. Tiene que tener las orejas para poder escuchar y para él compartir. Ese es el grave problema que existe. Y ojalá no a mí no me digan de aquí a mañana que soy un imbécil también, porque estoy en contra del emisario submarino. Más bien, como decían en mi tiempo mis abuelos, denle un cocacho, un cocachazo a quien le esté vendiendo esa idea, al asesor o a la persona que le esté vendiendo esa idea, denle un cocachazo y mándenlo por el emisario submarino a profundidad del mar. Pero no estoy de acuerdo. Como empresa privada en este caso los atuneros también tenemos que ver, o sea, imagínese si los tratados de libre comercio en este caso de la Unión Europea se entera que hay un emisario submarino botando toda el agua sucia a las profundidades del mar, vamos a tener problemas. muy seguido con este tema Christopher, ya inclusive países que bueno, le pusieron un alto a los emisarios submarinos, ya no le paran bolas, ya eso ya quedó. Hay unos que están teniendo problemas ahora mismo, como en Cádiz, en Cádiz altas cantidades de mercurio. Así es, ya hay algo allí, eso salió en el 2019, se paró la investigación por el tema de la pandemia, pero ojo, que ahí hay un problema. Y ahora, Manta, la capital mundial del atún, con emisarios submarinos, y van y mira, Barcelona está, a la vuelta está Alicante, un poco más allá está Cádiz y Andalucía, y vienen los emisarios que están allí y vas a decir, ¿y tú cómo estás allá? No tenemos problemas con el mercurio, pero yo estoy trayendo pescado de Manta, y allá tienen un emisario submarino, y ahí viene el problema. Así es, y las autoridades, más que todo las autoridades. ¿Y no se socializan estos temas con ustedes? No, 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 porque por eso digo, si hubiera esa corporación donde puedan participar, el tema del atún es uno, el tema de la movilidad vial es otro, o sea, también tiene que ser compartido, porque aquí en Manta existen muchos profesionales. Por supuesto. Muchos profesionales, que no les paran por. Jóvenes, jóvenes, créanme, lo que yo me he tocado darle oportunidad a jóvenes que recién se gradúan en este caso de ingenieros ambientales, con una capacidad, con una sed de... Aprendizado, de poner también su capacidad. De poner su capacidad, de aportar con sus conocimientos, y también recibir también esa experiencia, porque todo joven que sale de una universidad con un título, sale con sed de agarrar experiencia, y esa es la oportunidad que se le debe tener. Tenemos también a la universidad, a la madre de la ciencia de nuestra ciudad, en la cual tenemos que pedir a ese aporte como ciudad a tratar el tema ambiental. El tema ambiental no es tan... Es que si no le paramos bola, ingeniero Fran Revelo, a los profesionales que salen de la universidad, estamos frustrándolo. Así es, correcto, 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 salen con una sed de aportar con sus conocimientos increíbles. Lo hablo personalmente, me ha tocado ver a jóvenes y que si yo les pudiera dar la oportunidad casi a todos, pero eso yo creo que ya también es un compromiso del sector público en poderle dar ese espacio a la juventud. Incluso incursionarlos en las actividades de desarrollo de la ciudad, es algo que yo palpé en otros países pero y acá no. Los jóvenes cuando están en la universidad saben cuál es el plan de desarrollo de su ciudad, cuáles son los modelos o qué proyectos se van a llevar a cabo y uno más o menos con eso se va orientando con su carrera, pero acá no sabemos absolutamente a dónde vamos porque ni siquiera tenemos un plan de desarrollo aquí. Ah, sí. Entonces, es un poco las situaciones de cómo tambaleamos como ciudad, no tenemos algo que nos apoye y bueno. Pero que mientras usted ande pensando en tomarse una fotito, un video, usted ande pensando en las próximas elecciones, entonces vamos a tener digamos una ciudad bien orientada, bien orientada en búsqueda del espacio que necesitarán las próximas generaciones. por su parte. Sí es. Entonces, la situación es mirarla muy por encima. Este es un tema muy profundo de la ciudad. Es lo que decía el tenante, que muchos políticos entran a servirse, no a servir a la ciudad. ¿Qué tan bueno sería que un político entre aquí en la ciudad y haga los verdaderos proyectos que merece la ciudad? ¿Qué más deseas uno que un monumento, una estatua ahí? Yo cambié la ciudad o algo así. A la final, yo digo siempre, ya, entraste, hiciste dinero, te llevaste lo que tienes que llevar, pero ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Dónde lo vas a disfrutar? ¿Te vas a ir a otro país? No quieras a tu país, no vas a regresar para nada. Entonces, esa es la situación. No, y hay otra situación más, pero hay que defender a los profesionales de manda. Por supuesto. Ingenieros, arquitectos, a los constructores, a los artesanos, maestros, artesanos, a los que dan servicios. O sea, a esta gente, a toda esta gente hay que protegerla para que sean ellos los que puedan asumir los trabajos desde la parte pública. Es que entre más trabajos generemos, ellos generan más impuestos. Porque si le van a dar espacio, no estamos como discriminadores aquí, ¿no? Exacto. Pero si no le das espacio a los de acá y vienen los de afuera y contratan ellos, van a invertir. No, el circulante va a ser para los cantones o provincias donde ellos viven. Claro. Pero aquí tenemos que fortalecer la economía y esa es una manera de fortalecerla protegiendo a todos estos profesionales que están por ahí de ambulancia que no tienen trabajo. Mire que creo que, bueno, entrando un tema turístico, creo que Jaramijo creo que está teniendo más actividad turística. Gente de aquí, Manta mismo, se va a disfrutar del fondeadero. Sí, fondeadero, sí o no. a disfrutar. Entonces, no estamos teniendo como ciudad, Manta necesita ya obras de renombre. O sea, yo cómo puedo venir a invertir en un país que le hace falta su sistema hidrosanitario, no esté completo, le haga falta. cómo puedo invertir en una playa si no tengo sistema eléctrico o sistema hidrosanitario completo como para poder invertir en un risoro. hay muchos puntos hermosos en Manaví. O sea, todavía nos falta y nos falta también tratar ese tema como negocio con responsabilidad también. No, y también aplicar lo que dice la ley. Exonérale a los inversionistas nuevos que van a dar espacio también y a los que ya tienen inversión andando también hay que considerarles algunas situaciones porque la labor que hace el empresario es social. Si no existían los empresarios no hicieron los industriales ¿de qué vive el pueblo? Así es. Hay un ejemplo de una empresa acá que ellos tratan el agua de tal manera que queda limpia no totalmente descontaminada pero sí limpia pero ellos tienen ahorita mismo una máquina que el repuesto no está acá tienen que traerlo a otro lado pero el gobierno no les apoya en absolutamente nada incluso tienen que pagar muchos impuestos para traer ese repuesto acá. Esas son las cuestiones de que el sector público no apoya al sector privado. Correcto. Así es. Bueno, yo sí quiero hacer una pausita pequeña porque el otro día vi en redes sobre una entrevista sobre una opinión que hicimos acá con otro invitado y me dijeron pero tú fuiste también concejal porque en mi vida no hiciste nada. Entonces, pero ahí vienen las grandes cosas, ¿no? A veces el reconocimiento de la ley lleva a las personas a decir cosas que no tienen ninguna concatenación. El concejal es una cosa y el alcalde es el administrador de la ciudad. Él es el que administra el ciento por ciento el concejal solamente para legislar y fiscalizar. Pero nosotros en virtud de algo tuvimos que tener la puerta abierta permanentemente y siete meses debajo de un árbol atendiendo a las personas. Lo hago como una aclaración nada más para personas que al final despabiladamente a veces dicen eso, ¿no? Pero no es que me estoy lavando las manos y he sido dos veces concejal nada más. O es como que puedan decir don Eduardo que yo estoy en busca de un puesto político. eso no son mis intenciones. Usted tiene los suyos. No son mis intenciones, no van a ser si he tenido propuestas, pero no, eso no son mis intenciones. Estoy enfocado en lo mío, en mis objetivos y eso no es para aclarar ese tema. Usted es un hombre que produce, que genera. No tenemos tiempo para tener... Que genera. Y por supuesto la opinión que nace desde usted no tiene otro objetivo que mejorar las condiciones. Así es. La crítica constructiva. Así es, de críticas constructivas, aportar en lo que se puede hacer como sector privado al sector público. O sea, para eso estamos. Una pregunta. En el sector empresarial, industrial, ¿cuántas veces tiene reuniones con la administración pública? ¿Hay reuniones pautadas mensualmente, semanalmente, no? No, no es algo formal que digamos que digan que tenemos un cronograma de reuniones solamente cuando existen problemas de alza de algo o de paro es que buscan las intenciones de... Por eso que esta corporación debe existir, hermano. Claro, por supuesto. Porque ahí es donde ven mensualmente. No pueden ir separados. Siempre tienen que ir. Y ojo. Lo que dice el ingeniero Carrero. Y ojo, y no unos cuantos empresarios nomás, los más renom... Sino que todo el sector productivo debe... Todos. Desde el pequeño, el mediano y el grande. Todos. Pueden aportar. Pueden también decir lo que sienten. ¿Sí? Para arreglar los problemas. Una emergencia que sucede en Manta, ¿qué debe de buscar el... En este caso un gobierno autónomo? Es el sector público. Unirse. Para afrontar problemáticas que existan en nuestra ciudad. Entonces, de eso se trata. De llevar las cosas en... En armonía para que la ciudad tenga desarrollo no solamente para mí, sino que para usted, para usted, para nuestras descendencias, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, etc. Entonces, este... Yo no estoy de acuerdo. Siempre he estado en desacuerdo en la... en que no exista la concesión. Una concesión. O sea, tiene que haber concesión público-privada para que puedan marchar mejor las cosas. Una alianza público-privada. Así es. Que está permitida, que es legal. Sí, es legal. Está dentro del marco constitucional también, las alianzas público-privadas. O sea, y donde también se habla de las concesiones, de ciertos servicios, ¿no? Que se pueden hacer para mejorar la calidad. Porque el éxito de la función pública no está en otra cosa que no sea en brindarle la calidad de los servicios. Mire, tenemos un puerto de aguas profundas que está posicionado en un buen punto. Y bueno, y ahora ya están saliendo cargas ya, en este momento, ya cargas de nosotros en la ciudad. Ya están saliendo por manta. ya se le ha dado prioridad a esa situación. ¿Por qué? Porque no es de justo que nosotros teniendo un puerto y salida con una naviera que con la misma naviera tengamos que mandar nuestros contenedores a Guayaquil. A Guayaquil. Entonces, teniendo nuestro propio puerto. ¿Y por qué pasaba eso? Sí, buena pregunta. Eh, la fin... Este... Se la ablandó el corazón. Lo metió, lo metió. Se la ablandó el corazón. Es centralismo. Es que hay una palabra. Eso es centralismo y a Manaví le toca fuerte luchar con eso. ¿Pero por qué? Falta unidad. Falta unidad. Faltan personas que tengan más temperamento, más actitud para defender los temas. Postura. Bien parado. Claro. Entonces, hay que tener ese carácter, esa postura como para decir, bueno, tenemos un aeropuerto y necesitamos que nuestra carga salga por el aeropuerto. Necesitamos tener vuelo porque así lo exige mi gente ya no irse a un vuelo. ¿Sabe lo que es llegar de viaje? Claro. Y cuatro horas más. Largo y cuatro horas más en carro. O sea, uno llega estropeado, ¿no? Qué chévere llegar a la ciudad y ahí está. Que te vayan a recoger en el aeropuerto nomás a cinco o diez minutos. Y el beneficio, por ejemplo, para ustedes exportando desmantas en avión, vía aérea. Por supuesto. El mercado de Asia tiene una aerovía muy buena. Creo que es la única aerovía que hay de aquí de Latinoamérica. ¿Se han escuchado eso de ahí? Sí, sí. Pero por eso el enlace está... Cuando el puerto lo querían enlazar puerto, aeropuerto y Europa o, perdón, Asia. El sistema logístico a nosotros se nos encarece más mandando producto fresco o congelado vía aérea cuando lo tenemos aquí en un puerto. O sea, lo podemos mandar en nuestros mismos productos agrícolas como la pitajaya. Que está de moda la pitajaya. Así es. El mismo plátano donde se nos hace más cerca del Carmen ¿a Manta o a Guayaquil? A Manta. Hay un amigo que conozco a propósito de la pitajaya, ¿no? Él importó pitajaya, pero allá también hay los grupos de empresarios cubanos que dejan que llevas la fruta y después se hace madurar y después te quieren pagar lo que vas a la gana. También sufren un riesgo. Si yo mando un pescado fresco, tengo que contratar para mandarlo al aeropuerto de Guayaquil, tengo que contratar el sistema logístico se encarece porque tengo que contratar un camión cerrado térmicamente con un termoquín controlado y seguridad a seis para que llegue a tres horas. O sea, se encarece y puede. Y pensando sino que lo tenemos a un paso. Y ahorro de recursos también. De recursos, pues claro, el vehículo, el traslado. La logística se vuelve más, 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 nos ayuda un poco más barata. Entonces, lo mismo en el puerto que ya se está dando ya con esta naviera CMA ya gracias a Dios pues ya estamos mandando nuestras cargas. Bueno, esa es una buena noticia como que se reactiva el puerto. Así es, así es. Hay que darle siempre y cuando como le diga las concesiones tienen que ser responsables, transparentes. Obviamente si se concesiona algo pero es para que sea beneficio de la ciudad. Que esas concesiones aporten también al desarrollo de una ciudad. Esa es la responsabilidad que se tiene que tener clara. Obviamente nadie trabaja para el papa, ¿no? No, no, pero tiene que ser como usted lo dijo, ¿no? Que sean equitativas y justas. Así es. Que vayan por ese camino, ¿no? Por supuesto. Ingeniero Luis Oscar Fran Revelo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir conversando en un momento más. Gracias a usted. Para ir aportando desde el plano de ustedes la condición de vida para los mantenses. Así es. Gracias a usted por la apertura gracias por la apertura a su programa pues en lo que respecta como empresario pues siempre estaré presto a aportar en lo que sea necesario para el desarrollo, ¿no? Crisófer. No, ingeniero Oscar a unirse a los empresarios a unirse así es. Alzar la voz y lanzar propuestas para la ciudad. Así es. No es tanto ya hacer leña del árbol caído sino que echar el hombro a todos. Aportar con ideas y que le paren bola también a las ideas. Así es. O sea que no solamente las ideas queden flotando. Por supuesto. Es que si no las hacemos ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos a siempre a decir ¿y por qué no decimos antes? Y va pasando el tiempo. Y seremos cómplices también Exactamente. De no haber hecho nada. Correcto. Por supuesto. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en Sin Barajo a través de la 2020 Online. Eduardo Tucho Velázquez Sin Barajos en la 2020 Online de Radio. Gracias.